Con la intención de comprobar si los precios de la canasta básica alimentaria se encuentran estables, en ascenso o descenso, Telenoticias realizó un recorrido por diversos mercados y esta es la realidad. Las ventas hasta el momento están bajas, muy lentas totalmente. Los precios se han mantenido estables, el pollo que la semana pasada ha incrementado dos veces, ha incrementado el valor de seis pesos ya. Los precios últimamente ya han mejorado regularmente, porque antes estaba un poquito caro por la escasez que había de los productos. Nosotros vendemos, acorde, compramos. Es de resaltar que gran parte de los alimentos de mayor consumo se han mantenido estables en las últimas semanas, según usuarios, entre ellos el huevo, algunos vegetales, ñame, papa y otros rubros, a excepción del pollo. Eso no está para el pobre, el pobre se va a morir aquí del hambre. Están lentas, pero tiene un mes más o menos, sí, desde antes de las elecciones. Están bastante lentas. A pesar de la estabilidad en algunos productos, diversos vendedores se quejan por las pocas ventas de las últimas semanas, así también como los compradores por la casi inactiva disminución de los precios. Para Telenoticias, Taiz Carreras.